yo fui bendecida de no solamente ir la semana que fuimos con el viaje misionero pero me pude quedar por dos semanas más en Ecuador y durante esas dos semanas me quedé con Stephanie y realmente no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer se nos dejó dicha las cosas que sí teníamos que hacer pero no teníamos ni idea de cómo íbamos a hacer lo que teníamos que hacer no sabíamos cómo íbamos a ir a los lugares donde teníamos que ir y todo estaba solo en el aire o mejor dicho, estaba todo en el tercer cielo porque el Señor tenía un diseño y Él nos dejaba saber la noche anterior qué era lo que íbamos a hacer al día siguiente así que todos los días Stephanie y yo estábamos y decíamos, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿cómo vamos a llegar al hospital? ¿cómo vamos a llevar a esos niños a que se diviertan? y antes de que usted se imagine, alguien nos llamaba por teléfono una hermana de la iglesia hogar allá en Guayaquil nos llamaba y decía, ¿les gustaría ir acá mañana? yo estoy disponible y nosotros sí, eso es justo lo que necesitamos hacer mañana y para aquellos que me conocen a mí y a Stephanie las dos somos muy organizadas y nos gusta planificar todo nos gusta tener todo en horario lo que vamos a hacer la próxima semana pero el Señor nos estaba ensanchando y la cosa más grande que traje de regreso conmigo a Ecuador pasamos mucho tiempo en diferentes lugares esperando para que alguien nos busque esperando en la casa de alguien porque teníamos unas horas extras y para aquellos que han estado en Ecuador los viajes en carro son largos así que siempre estábamos compartiendo con mucha gente y en ese tiempo siempre estuvimos con diferentes personas y en esos momentos con esta gente joven ellos solamente preguntaban y preguntaban y preguntas y preguntas y preguntas ¿y tú qué piensas de esto en la Biblia? ¿qué significa cuando el Señor ha dicho esto? ¿cómo es que nosotros tenemos que danzar para adorar al Señor? dime acerca del ayuno de Daniel yo quiero saber y preguntaban más y más y más y más y si usted me conoce bien usted sabe que cuando yo conozco a alguien por primera vez no hablo nada, no me gusta hablar me gusta ver y escuchar pero ellos no me permitían estar callada así que cuando me di cuenta estaba hablando de todo lo que el Señor ha impartido sobre mi vida aquí en Abba toda la revelación que el Señor ha traído a través del Ministerio de Danza me la sacaron de mí toda la revelación que el Señor nos ha dado acerca de ayuno ellos se agarraban de todo eso ellos querían saber tanto porque están tan hambrientos y lo que el Señor me mostró que hasta cierto punto yo soy engreída espiritualmente se me ha dado tanta revelación en esta casa el Señor realmente ha bendecido a esta familia con una revelación preciosa de Dios bendito sea el Señor pero todo lo que estaba haciendo con esa revelación era agarrándola para mí porque yo no paso en mi carro hablando con gente de lo que Dios quiere hacer probablemente en mi trabajo hablo de situaciones de mi trabajo o hablo con la gente acerca del estrés que tengo en mi trabajo pero estos jóvenes y muchos de ellos eran menores a mí todo lo que querían hablar era de Jesús solo querían hablar de la palabra de Dios y Stephanie y yo estábamos en shock y las dos compartíamos cuando regresemos por esta experiencia que hemos tenido ¿cuánto más nos tenemos que someter al Señor? ¿cuánto más tenemos que permitirle a Dios que nos use como un canal? para poder dar y entregar todo lo que tenemos así que quiero compartir rápidamente un versículo en Mateo 10 Mateo 10 8 Sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia y este fue nuestro lema por estos dos meses estas dos semanas bendito sea el Señor aleluya aleluya Gracias por ver el video.